Cuando el nene cumpla un año me lo mandas a decir Cuando el nene cumpla un año me lo mandas a decir Pa' mandarle un regalito tal como te lo ofrecí Pa' mandarle un regalito tal como te lo ofrecí Tú siempre me lo decías que pronto él iba a venir Tú siempre me lo decías que pronto él iba a venir Y ahora que él llegó a este mundo yo me siento muy feliz Y ahora que él llegó a este mundo yo me siento más feliz Si lo vieras que bonito tiene un parecido a mí Pero la nariz y el pelo lo saca todo de ti Pero la nariz y el pelo lo saca todo de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!